En el desierto del alma hay que sembrar Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está En estas tierras despojadas, la corona sigue acá Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz Se esconde en su disfraz Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá Nos fuimos desencontrando y nos tiraron pa' atrás No nos vayamos pa' atrás Que no gané la tristeza que hoy nos viene a buscar Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar Y yo me quiero quedar Si el musgo crece en la piedra Sin miedo a la sequedad Busquemos un rinconcito Y seamos un yuyo más Y seamos un yuyo más Y seamos un yuyo más Recuperemos la tierra y vivamos en libertad Y si hay que mostrar las espinas Vamos a mostrarlas nomás Vamos a mostrarlas nomás En el desierto del alma Buscando noche bien adentro El agua siempre está Si el musgo crece en la piedra Sin miedo a la sequedad Buscando noche bien adentro Y seamos un yuyo más 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 Gracias por ver el video. 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 Como todo crece, como crece, todo año alrededor crece, crece, como crece. Todo año alrededor crece. Y crece más, 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 como la vida que me da. Y crece más, más, y más, y más, y más. Y yo estoy mirando asombrado como todo crece. Como crece, como crece, todo año alrededor crece. Siempre alrededor crece. Como crece, todo año alrededor crece. Siempre ahora crece, 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 crece. Todo año alrededor crece. Yo estoy mirando asombrado como todo crece. Yo estoy mirando asombrado como todo crece. Yo estoy mirando asombrado como todo crece. Yo estoy mirando asombrado como tal como lo hice. Yo viviando asombrado como todo crece.